Hola a todos cliperos y bienvenidos a JTC. Si eres un enamorado de Xiaomi o simplemente estás empezando a conocer esta gran marca china, este es tu vídeo, ya que vamos a hablar sobre los últimos gadgets de Xiaomi para este 2021. ¡Comenzamos! Si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y activando esa campanita que se encargará de que YouTube te avise de todos nuestros vídeos. Hemos de reconocer que Xiaomi arrasa por donde pasa. Durante muchos años ha fabricado gadgets increíbles que están dominando el mercado de la electrónica de consumo, pero además a unos precios más que ajustados. Esto ha hecho que se convierta en una de las marcas más seguidas por los usuarios. Dado que esta marca no para de sacar increíbles gadgets, vamos a recopilar una lista de los que más nos están gustando en lo que llevamos de año. Pero vamos al lío que hay mucho de que hablar, como por ejemplo del timbre inalámbrico e inteligente con cámara de alta resolución y una batería de larga duración. En detalle nos encontramos ante un pequeño dispositivo formado por dos gadgets, un timbre exterior equipado con una cámara que ocupa un total de 125x125x30mm y un altavoz de apenas 61x61x30mm, que podremos enchufar directamente a una toma eléctrica. Gracias a este nuevo timbre inalámbrico podemos visualizar quién entra en el exterior de nuestro hogar, así como recibir alertas y notificaciones a nuestro smartphone en caso de que nos encontremos fuera de casa. Su cámara cuenta con una resolución de 1080p y es capaz de visualizar en un ángulo de visión de hasta 120 grados. Asimismo, cuenta con una visión nocturna y es capaz de reconocer con precisión el movimiento humano a fin de detectar posibles intrusos. Además, este nuevo timbre cuenta con soporte para gestión desde la aplicación Mi Home de Xiaomi. Gracias a ello podemos solo gestionarlo desde nuestro smartphone, sino que además podremos realizar llamadas bidireccionales entre nuestro móvil y el timbre exterior. El precio de este nuevo timbre inalámbrico es de 299 yuanes, unos 37,5 euros al cambio. Pero si quieres algo realmente impresionante, mirad a esta potente cámara para el interior del vehículo fabricada por 70MI, una de las divisiones de Xiaomi. Cuenta con un panel IPS y es capaz de grabar vídeos de hasta 4K de resolución y destaca por contar con un potente sensor de imagen Sony IMX415CMOS. Xiaomi lanzó hace unos meses en China esta interesantísima dashcam para nuestro vehículo, un dispositivo ideado de la mano de 70Mei que forma parte de la cadena ecológica de Xiaomi. El producto es una cámara que podemos instalar en el salpicadero de nuestro vehículo y que desde supuesta disposición de los usuarios en Indiegogo ha sido todo un éxito, llegando al mercado general, al menos en China con un precio cercano a los 100 dólares. El 70Mei A8 Dual Vision 4K es una dashcam que es capaz de ofrecer imágenes de calidad tanto durante el día como durante la noche, con una resolución de grabación de hasta 4K. El dispositivo cuenta con la tecnología ADAS, Advanced Driving Assistance System, pensada para mejorar nuestra seguridad a la hora de conducir. Además cuenta con un modo de estacionamiento que es capaz de monitorear los alrededores del vehículo y comenzar a grabar automáticamente si detecta algún tipo de roce o colisión. Ideal por si aparcamos nuestro coche en una zona complicada y sufrimos algún tipo de golpe o arañazo. Así podremos cazar al culpable. Todas estas grabaciones se almacenan de forma local y se pueden ver posteriormente en la aplicación dedicada. Lo mejor de todo es que también se le puede añadir una cámara trasera opcional para tener total control de lo que pasa alrededor de nuestro vehículo, tanto cuando estemos conduciendo como cuando lo tengamos estacionado. Una pasada de producto con el que Xiaomi nos ha terminado de enamorar. Aunque tenemos que deciros la verdad, si hay algo que no nos esperamos es el cubo de basura inteligente de Xiaomi. Y os preguntaréis con toda la razón, ¿y qué me puede ofrecer a mí un cubo de basura inteligente? Pues entre las funciones del Smart Trash Beam se encuentra la de apertura automática de tapa, ya que tiene un sensor de proximidad que detecta objetos a 35 cm de distancia, abriendo la tapa superior del cubo cuando nos acerquemos a él. Se acabó de hacer malabarismos con un plato en la mano y tratando de abrir el cubo de basura con la otra sin que se nos caiga nada al suelo. También repone de forma automática la bolsa de basura, y esto sí que es un puntazo a su favor, tenemos que reconocerlo. Cuando detecta que retiramos la bolsa de basura actual, repone de forma automática una nueva bolsa de basura, de forma que cuando vayamos a volver a abrirlo ya tenga colocada la nueva bolsa. También cierra la bolsa de basura de forma automática. Con solo pulsar un botón no tendremos que realizar la engorrosa tarea de cerrar la bolsa de basura y mancharnos las manos. El cubo lo hace de forma automática por ti. Y es hermético, impide que generen malos olores en la cocina por culpa de la basura. Además evitamos atraer insectos indeseados a nuestra casa si dejamos la basura sin darnos cuenta. A ver, y ahora podemos pensar, ¿todo esto es necesario? Pues realmente no. ¿Te facilita la vida? Absolutamente sí. Sobre todo a los que nos resulta engorroso abrir el cubo y no encontrar la bolsa de basura puesta, que eso pasa en todas las familias. El siguiente gadget de Xiaomi del que os vamos a hablar no es realmente indispensable, pero sí es muy útil. Algo que nos ha regalado esta situación mundial en la que nos encontramos es el aumento de las medidas de higiene. Y esto ha supuesto un nuevo nicho de mercado del que Xiaomi ha sabido sacar tajada. Y lo ha hecho con su último dispensador de jabón automático que ha llegado a España, el Sampleway C1. El dispensador automático de jabón nos ofrece la forma más segura de lavarnos las manos sin necesidad de que nuestras manos entren en contacto con él. Gracias a su sensor infrarrojo, en tan solo 0,25 segundos nos aplica una dosis de jabón nada más detectándolos. Su diseño nos recuerda mucho al primer dispensador de que Xiaomi nos puso a la venta bajo su submarca Milla. En su interior incorpora un pequeño motor totalmente silencioso que es alimentado por tres pilas AA que ofrecen una autonomía de hasta 55 días de uso familiar y hasta 8 meses en modo espera. Este mecanismo es el encargado de extraer la dosis adecuada cada vez por medio de su cabezal dispensador y lo pasa a forma de espuma. Con un diseño minimalista le ofrece un toque elegante y una altura de 17,3 centímetros. Podremos colocarlo en cualquier sitio pasando completamente desapercibido. Tiene un depósito de 300 mililitros que permite alrededor de unos 440 usos. Un depósito que podemos rellenar o bien cambiar por uno cuyos componentes nos aseguran una tasa antibacteriana del 99%, así como el cuidado en nuestra piel. Otra genialidad de Xiaomi y a un precio muy ajustado. Y vamos a terminar con otro producto de Xiaomi que ni nos imaginábamos que existía, el sensor de grifo automático de Xiaomi. En su interior se encuentra un sofisticado sistema que permite cerrar y abrir el agua de manera automática. Es compatible con casi todos los grifos del mercado, ya que llega con 6 juegos de adaptadores para la mayoría de grifos. Estos adaptadores de grifos son M22, M20, G1-2, M24, M22, rosca metálica y M20 rosca metálica. En el interior del chasis se incorpora una batería que se recarga mediante microUSB y es resistente al agua siendo IPX6. El tiempo de recarga es de 3 horas. La batería puede proporcionar hasta 6 meses de duración con una carga completa. Cuando la potencia es insuficiente hay una función recordatorio mediante un aviso de luz que se encuentra en el lado de la entrada de la microUSB. Para recargarlo tendremos que quitar el sensor o acoplar una powerbank y cargarlo al lado del grifo, teniendo cuidado de que no se moje el cable y la powerbank. Por eso os recomendamos que si queréis cargarlo lo mejor que podéis hacer es quitarlo, cargarlo y después volver a ponerlo. Da muchísimos menos que abradero de cabeza y al final sabéis que el agua y la electricidad no se llevan muy bien. Así que lo más lejos posible uno de la otra. La activación del grifo se realiza mediante la lectura de los sensores infrarrojos que se encuentran en adaptador del grifo. Uno de los sensores se encuentra en un lateral y otro debajo. El sensor del lateral se activa cuando pasamos la mano y se desactiva cuando volvemos a pasar la mano. El sensor de debajo del aparato trabaja cuando detecta un plato, vaso, mano o cualquier otro tipo de objeto y se desactiva cuando deja de detectarlo. El sensor del lateral necesita que nuestra mano esté a unos 5 centímetros del sensor. Mientras que el sensor infrarrojo de debajo necesita tener un objeto entre 0 y 10 centímetros para activarse y apagarse cuando no detecta objetos en ese ratio. Un gadget ideal para combinarlo en el baño con el dosificador de jabón, sobre todo en esos días que llevamos las manos sucísimas y no queremos tocar ni el grifo. Todos son ventajas. Prometiendo una segunda parte nos vamos a despedir ya de este vídeo. Dadle un buen like si te ha gustado y nos vemos muy muy pronto. Adiós. Dadle un buen like si te ha gustado y nos vemos muy pronto. Dadle un buen like si te ha gustado y nos vemos muy pronto. Dadle un buen like si te ha gustado y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!